Bueno, mi nombre es Adriana Carabalí Balanta, tengo 21 años y nací aquí en la comunidad de Villapaz. Hice un técnico, técnico en preescolar y técnico en secretaria ejecutiva. Ay, yo se bendiga, Adriana. Dame tiempo. En el 4, ¿sabes que es el que me gusta? Ajá. Le agradecemos pues que este lugar, este kiosco Viva Digital esté en esta comunidad porque beneficia mucho a los estudiantes, a muchas personas que quizás no han tenido asesoría a entrar pues a los computadores, a conocer que es un computador. Ahora ya lo pueden hacer. Bueno, mi nombre es Helen Biafra Carabalí, he sido control ambiental en el SENA, tengo 25 años. Hay mucha gente que utiliza este kiosco para ellos venir aquí a hacer sus tareas, a preguntarme cosas a mí. Bueno, muchas cosas ellos utilizan en el kiosco. Como Villapaz es un pueblo tan pequeño, pues uno sabe que existe este sitio, ¿cierto? Y es muy fundamental que un pueblo como este esté en un sitio de estos porque a veces como vivimos tan retirados de la civilización, pues es muy necesario que ese café interno esté aquí porque como aprendiz del SENA, me piden muchos trabajos, entonces tengo que estar entrando a la plataforma del SENA para poder realizar mis trabajos. Como este es un nuevo sistema operativo, este es Linux, entonces pues todos estamos acostumbrados a que Windows, Windows, entonces pues ahora este Linux es un poquitico más complicadito en cosas que guardar en la memoria, entonces uno se para a explicarle a las personas cómo se hace, qué uno hace, qué uno hace, qué uno debe hacer. Pues antes de que trajeran el kiosco tenía un modem, pero ya la tarifa subió mucho, entonces pues se cortó el modem y pues ahora vengo aquí al kiosco. Ellos visitan mucho Google, la del Facebook, pues que siempre ellos están aquí conectándose al Facebook, como todos. Tengo 134, son bastantes, ¿cierto? Y también visitan mucho de, visitan mucho los correos. ¿Cómo vas? No, aquí buscando información, vos sabes. Cualquier inquietud, como acá te conmigo. Ah, ya, yo te llamo, sí, porque aquí no me deja entrar, me pide algo y vos sabes que uno todo no lo sabe. Es muy bueno tener un kiosco de esos aquí en nuestra comunidad porque eso le permite a Villapaz avanzar. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.